Aunque te enamores, otra vez mi vida, aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores, y te quieran mucho, vivirás pensando Siempre, siempre en mí, siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás, y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos, y aunque nunca vuelvas, vivirás la vida Pensando en mí, siempre, siempre me llevarás, no podrás jamás olvidar Y aunque te hable de amor, querrás tu saber de mí, nada más Siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás, y no olvidarás que te amé Siempre, siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré